De aquí de Palenque existe la línea abandonada del ferrocarril del sureste hacia Cuasecuálcos. Esta es una concesión que se recuperó. Entonces existe este ferrocarril y luego el de Istepec. Entonces el plan es la construcción o rehabilitación de este para cruzar el Istmo. Tenemos como es habido una oposición, entre otros encabezados por Claudio Equis González y un grupo de abogados que se han dedicado a detener toda la obra. Tenemos información que querían pararnos la obra o que no concluyéramos en este gobierno la obra. Y pues nosotros tenemos que defender el interés público. Por eso decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales. De repente nos cancelan un acuerdo, un decreto para que pudiésemos trabajar y ya querían empezar a promover, a interponer amparos y detenernos. Entonces, ¿qué hicimos en uso de nuestras facultades? Se declaró de que toda esta región es de seguridad nacional. Y el Grupo México tiene, por eso, una concesión que es de la nación. Siempre buscamos el arreglo. Eran intransitables. Llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación. Como no había respuesta, como ellos lo sostienen, es cierto, en su comunicado, dicen que nos daban la pasada. Y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso. Y es completamente constitucional y legal. Ya estaba el acuerdo para recuperar la vía y resultó de que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto. Entonces, sí, sí, vamos a arreglarlos. Y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Eso es todo. Claro, él reforma. Y todos los defensores. Entonces vuelven con la cantaleta. Es expropiación, qué barbaridad. ¿Saben cuántas expropiaciones llevamos a cabo? ¿Cuántas en el Tren Maya? ¿Cien? Porque nosotros estamos aquí para defender el interés público. Y hemos actuado de manera muy respetuosa. Ojalá, y yo espero que recapaciten, y haya una actitud generosa y sea en buenos términos. Es muy claro. Es decir, adelante. Además, siguen pasando los trenes de Grupo México. Si actúan, la Marina es para cuidar, que no hayamos sabotaje y que nos culpen. Y también aclarar todo. Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex. ¡Gracias!